Muy buenos días, vamos a ver ahora sífilis en relación, sobre todo al varón, pero vamos a tratar la enfermedad. ¿Qué es sífilis? La sífilis es una ETS causada por el treponema pálido. Se debe tratar de inmediato esta enfermedad porque puede causar complicaciones a largo plazo y enfermedades graves. La estructura de la espiroqueta tiene una membrana externa, tiene el cilindro protoplasmático y tiene un flagelo. Hombres, se produce el chancro de inoculación, es una úlcera, puede aparecer en genitales externos, puede aparecer en ano, en recto, labios, boca. Tanto en heterosexuales, bisexuales, como hombres que tienen sexo con hombres. Una pequeña ulceración que no duele. La sífilis estuvo casi eliminada de los Estados Unidos. Está aumentando, sin embargo, especialmente entre los hombres que tienen sexo con hombres y también en los bisexuales. Los brotes recientes entre HSH han estado marcados por altas tasas de coinfección por el virus del HIV. Conductas sexuales de alto riesgo, tener relaciones sexuales sin protección con preservativo. Nuevas o múltiples parejas y abuso de sustancias se cuentan entre las conductas de riesgo que pueden llevar a adquirir la sífilis. Se han reportado casos de sífilis ocular entre hombres que tienen sexo con hombres. Puede causar ceguera permanente. Los síntomas en los adultos se dividen en fases, la primaria, la secundaria, una fase intermedia llamada latente y la terciaria. Fase primaria se caracteriza por la presencia de una úlcera que se denomina chancro. Una úlcera que no duele y en 15 a 20 días desaparece. El paciente que dice, me he curado. Infección inicial, contacto sexual directo, por contacto no genital, por agujas compartidas. Puede ser que la infección inicial se haya dado por vía vertical en el momento del parto o la sífilis congénita, como se denomina. O puede haber una sífilis transfusional también. Así tenemos el epiterio de la piel y ahí aparecen las espiroquetas en forma de espiral. Y atacan a los vasos y enseguida aparecen los ganglios y aumenta la espiroquetemia. Y se produce una endarteritis. Esta endarteritis lleva a que se produzcan lesiones en la superficie de la piel. También hay afectación de ganglios, como ya dijimos. Y esa afectación puede producir máculas, pápulas, hasta la úlcera que se la conoce como el chancro de inoculación de la sífilis. Aquí tenemos entonces el chancro con gran cantidad, pero gran cantidad de espiroquetas. Aquí tenemos, bueno, en este esquema, en la boca, en el paladar blando. Y donde está el chancro está lleno de espiroquetas. No duele. No duele el chancro. Es una úlcera que no duele. Fase secundaria. Irritación en la piel, lesiones en las membranas mucosas. Entre cuatro a diez semanas puede aparecer la fase secundaria. Aumento de la espiroquetemia, alteraciones en la piel y las mucosas. Aparece el exantema máculopapular. Manchas rojizas que evolucionan a pápula. Desde el tronco a los miembros superiores e inferiores y a las palmas de las manos y planta de los pies. No hay prurito. Esto que es la rociola sifilítica no presenta prurito. Lesiones pápula escamosa, de consistencia dura, superficie plana, brillante y con aspecto escamoso, consistencia dura. Acá tenemos pústulas, elevaciones, ampollas. Y esto es un concentrado de espiroquetas. Son los parches mucosos. Miren el aspecto blanquecino, brillante. Está ahí en la boca. Úlceras poco profundas, cubiertas de una membrana blanco-grisácea. Atención a los odontólogos. Tienen gran cantidad de espiroquetas. Se ubican en labios, lengua, mucosa oral o faringea. Y el condiloma plano, que son lesiones dolorosas que confluyen y sobre todo se dan en las zonas de intertrigo. O sea, entre el escroto y la piel del muslo, por ejemplo. También puede haber linfadenopatía generalizada, sobre todo en cuello y en ingle. Las cejas y la barba pueden presentar caída del pelo. La alopecia parchada. Otros síntomas. Febrículas, anorexia, faringitis, pérdida de peso. Artralgias, mialgias, hepatitis, meningitis ACV. Otos sífilis. Patología en los ojos. Y todo esto puede configurar un fiebre de origen desconocido. Por supuesto, si estamos en el entorno de una sífilis, ya el diagnóstico es más fácil. Pero los pacientes pueden presentar el FOD y nosotros no saben que tiene sífilis. Por lo tanto, habrá que investigarlo. Sífilis latente. Es la etapa posterior a la sífilis secundaria cuando hay ausencia de manifestaciones clínicas, pero sí un laboratorio positivo. Y aquí es donde siempre debemos insistir ante cualquier sospecha y pedir el perfil infectológico del paciente. Este perfil infectológico verá si es HIV, si hay hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Sífilis latente entonces puede presentar residiva. Fase terciaria continúa la sífilis. Se produce un proceso inflamatorio destructivo de progresión lenta. Puede afectar a cualquier órgano. Por ejemplo, la neurosífilis, que puede ser sintomática o asintomática. La meningitis sifilítica, la sífilis parenquimatosa cerebral y la sífilis meningovascular. La meningitis sifilítica y el paciente tiene cefaleas, vómitos, náuseas, rigidez de nuca, cambio del estado psíquico, alteraciones de los praes craneales. Todo esto lleva al aumento de la presión intracerebral, la PIC. Alteraciones parenquimatosas, parálisis general, degeneración grave de la corteza cerebral frontal parietal, fatiga, cambios de personalidad, agresividad, ataxia, afasia, convulsiones y confusión. También puede presentar tabez dorsal con desmielinización de las raíces posteriores de la médula espinal, presentando el paciente ataxia, pérdida de la coordinación de los movimientos, parestesia, trastornos vesicales y potencia a reflexia. La ataxia, la ataxia, la desmielinización de las raíces posteriores, la pupila de Argyl Robertson, pupila pequeña y regular que no tiene reflejo fotomotor, pero sí tiene reflejo de acomodación. Y ahora vamos a la sífilis meningo-vascular, que afecta a vasos pequeños y mediano calibre, produciendo mi plejía y mi anopsia afasia, especialmente a la arteria cerebral media. Ahí la arteria cerebral media. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche fue aquejado por problemas de salud mental toda su vida y murió a los 56 años con un cuadro de severa demencia, aparentemente vinculada a la sífilis terciaria que lo agobiaba. Sífilis cardiovascular. Afecta a la aorta. Es una verdadera aortitis. Entre 10 a 40 años después de la infección inicial. Sífilis cardiovascular. Endarteritis obliterante de los vasavasorum. Esa sería la razón de la aortitis, porque ataca a los vasos que irrigan al vaso, los vasavasorum. Afecta especialmente la aortitis a la aorta ascendente, con estrechez estenosis de los orificios coronarios, llevando hasta la producción de la neurisma aórtico. Aquí entonces la aorta ascendente, aquí, y aquí el origen de las coronarias. Así es entonces la neurisma y así la reparación de la neurisma. Y finalmente tenemos el goma. El goma es un granuloma necrotizante que puede estar en piel, superficies mucocutáneas, puede afectar cualquier órgano. Mejoran con tratamiento médico. La sífilis gomosa. Y así llegamos al final de este video, que pretende dar la síntesis sobre este tema tan importante para el médico. Gracias. Gracias. Gracias.